Música Hoy soy más viejo que ayer, más joven que hoy, no seré nunca El asfalto corrosivo y macabro, de generación y pestilencia suicida Herejes de crónica negra, las más macabras de las vidas Nos ha parido mamá, decadencia Nos ha parido mamá, decadencia Coherentes y fieles hasta la sepultura contra todo tipo de manipulación Estando a favor de la agitación social Iconoclasas, desaforados, inedectos y desalmados La sucia, desesperada, masticando cristales rotos Nos ha parido mamá, decadencia Nos ha parido mamá, decadencia Cuando el polvo blanco me envuelve, subo al cielo de la mano del satán Procuro subir pocas veces, aquí en el infierno no se está tan mal Cuando el polvo blanco me envuelve, subo al cielo de la mano del satán Procuro subir pocas veces, aquí en el infierno no se está tan mal Nueve letras tiene el nombre, es nombre de enfermedad Oscuro ostracismo, incomprensión total Aureola del rufo maldito, con crueles baladas punzante Cuando el polvo blanco me envuelve, subo al cielo de la mano del satán Procuro subir pocas veces, aquí en el infierno no se está tan mal Cuando el polvo blanco me envuelve, subo al cielo de la mano del satán Procuro subir pocas veces, aquí en el infierno no se está tan mal Aureola del rufo maldito, con crueles baladas punzantes Aureola del rufo maldito, con crueles baladas punzantes Aureola del grupo maldito, con tu eres para las punzaces Aureola del grupo maldito, con tu eres para las punzaces Nos ha parido mamá, decadencia Nos ha parido mamá, decadencia Nos ha parido mamá Decadencia, nos ha parido mamá Decadencia, nos ha parido mamá Decadencia, nos ha parido mamá Decadencia Gracias por ver el video.